Muy buenas mis fallos y felinas, estamos aquí en otro juego más de estos de los que me suelen conceder por X motivos, X situaciones Y este me ha llamado la atención bastante, precisamente porque me gustan las tortugas ninja y porque el protagonista me recuerda a uno de los villanos de las tortugas Así que, el único problema que creo que está en inglés, por lo cual, pues eso Ahora se ha bugueado, ¿os imagináis que se buguea directamente el menú? No creo, ¿no? Estoy dejando, pues si pasa algo, no le quiero dar al estar, pero... Ah, pues perfecto, o sea... Bueno, como he dicho, me llamó bastante la atención y he dicho, mira, si el juego me gusta, si el juego me gusta, le hago una serie, ¿vale? O sea, si me gusta de verdad, no en plan simplemente lo traigo y lo publicito Bueno, pues nosotros somos Mister Rino Ojo, es que se hemos clavado a Rosteddy, chaval ¡Ah, ya empezamos! Un momento, ¿me estás diciendo que no hay menú? ¿En serio? Quería ver el menú, tío ¿Vale? Vale Italiano Generalice, volumene No sé, italiano No sé qué poner Pondré inglés, pero me va a dar un poco igual, la verdad Ya está, no hay muchas más opciones Vale Tío, somos como una especie... Estamos en las alcantarillas Somos Rosteddy, ¿vale? Así pego Agarro Salto Me protejo ¡Oh, Dios! Pero, ¿es un mundo de animales atrombomórficos? Puede ser Porque ya la estética me ha molado Son como cabras, ¿no? Cabras muertas, tío Yo creo que sí, ¿eh? ¿What? ¡Oh, Dios bendito! ¿Qué? ¿Qué cojones? Déjame Vale Necesita Igual Un poquitín ¿Sólo van a saltar encima mío? Me parece que solo saltan encima mío ¿O tengo que correr? Ah, vale, vale Es que tengo que correr Vale, vale Vale, no ¿Me van a matar? Vale, vale Es que tengo que correr Vale, yo soy tonto Estaba... Estaba a ver si... Vale, eso es vida A ver, la X es esto ¡Ah, vale, 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 vale! ¿Y ahora? Vale, ¿y ahora cómo alcanzo eso, amigo mío? Vale Hago un pisotón Pero no alcanzo el... Tiene que haber una manera de alcanzar eso, ¿no? Eso es el revés, tío ¿Cuál es el revés? El revés es esto Es lo que he pulsado yo Vale Vale, no puedo romper esa, vale Os lo dejo ¡Coño! No sé si era... Ah, vale, he cogido frutas Vale, he cogido frutas Rola salto ¡Ah, vale! Pues como un beat en up Sí, sí, señor Espera, espera Eso es Ok, okidoki Vale, vale, vale Pues mola bastante, ¿eh? Vale, puedo saltar Tengo más vida Casi me mataron al principio Pero porque no sabía que había que correr Simplemente pensé... Hostia, estos son tripas, ¿no? ¿Por aquí? ¡Hostia! ¿Pero qué? ¡Ah! Vale, creo que eso me ha quitado vida Espera, espera, espera Me ha dado Saltar Quiero saltar Eh ¡Co, co, co! Me auto... Me auto... Hice la autosuicidación Vale Hay que tener cuidado con los barriles Un golpe... Vale Y... Ah, bueno Me alegro de haber muerto Y así me he dado cuenta De que en el... En el menú de carga Vale Vamos a escapar Que tengo poca vida Esto ha sido culpa mía Un poco de antes Vale Vale, a ver Hay que tener cuidado con los barriles ¿Vale? Vale Así cojo los barriles Perfecto Vale Me imagino que tengo que romper... Ah, ¿no? ¡Ah! Ya lo he roto Vale Vale, mato a uno Dos No Carron Muérete Mierda ¿No se quiere morir o qué pasa? ¿Es que no apunto bien o...? Perfecto Vale Vale, no pasa nada Me he vuelto hoy aquí Me ha dicho que rompa eso Pero... Ah, vale, vale, vale Romper... ¡Eh! Ahí hay algo ¿Qué es esto? Un tónico, tío Me ha dado un tónico El mismo tónico que he dejado antes atrás Porque no sabía que había que hacer ¿What? 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 ¡Eh! Un lagarto Vale, más vida Lo voy a ir por aquí Se dice Me va a dar igual ir por el otro que por el otro, ¿no? Yo también soy... Yo también soy un muerto O algo por el estilo Porque es que tengo toda la pinta de que... ¿No? O sea, tengo toda la pinta de que yo también soy un muerto revivido O algo por el estilo, tío No, no vienes Tío, como mola, ¿no? ¡Eh, run! Vale ¡Hostia, Pedrín! ¡Oh! Eh... Está bastante calculado, ¿eh? Está muy calculado ¡Hostia, Pedrín! ¡Oh! Está muy calculado, ¿eh? Vale, tengo... ¡No! ¡Me da, me da, me da, me da! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hostia! Vale, hay que girar más ¿Ya está? Ha muerto Dime que ha muerto ¡Joder, macho! ¡Qué tensión, ¿no? ¡Danger! Vale, ten cuidado Vaya, hombre Que ha caído Una cabra Ven aquí, chaval Vale Sí Sí ¿Y cómo? Tiene que haber una manera de tirarlas, tío Vale Mantenido pulsado ¿No? Eh... Perdona, amigo No lo pillo No lo pillo A ver ¡Ah! Me tiré Soy gilipollas No lo pillo O sea Es que Tengo que mantener pulsado el botón de agarre, tío Oye, tres muertes ¡Qué patético, ¿no? Tengo que mantener pulsado el botón de agarre Si no, no agarra No se puede agarrar el sol O sea, no puedo pulsar solo una vez Y agarro, no Vale, simplemente tengo que mantener Tengo que lanzar ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Vale ¿Y ahora por dónde? ¿Hola? ¿Sí? O sea Es lo que digo No puedo mantener No puedo darle una vez Mira Hace esto ¿Veis? O sea Es como un bastante complicado el agarre Pero no se me mola la estética Lo de los animales en plan zombies Eh ¿Por qué ha pasado todo esto? Súper raro Pero mola ¿Qué cojones? ¡Hostia! ¡Ay, Dios! La cabra, chaval ¿Cómo? Ya, ya ¡Fight! ¡Déjame! Si me agaste Lo he matado No, 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 no Vaya, hombre Si me tira Me da, eh Si me tira Me mata Perfecto Eh Pero no le quita vida, ¿no? O sea No le ha quitado vida, ¿no? O ha sido mi imaginación Vale Vale, tres veces, ¿no? ¿Hay que hacerlo más? Vale, cuidado Es que yo veo ahí Ah, vale, vale Sí, sí Sí Estamos haciéndolo bien ¡Droga! Va a ser que no La tortuga ninja, chaval Bueno Ya no es una tortuga Redder Despedazador Necesito droga Necesito el mutágeno Es ahí cuando Rocksteady Dejó de ser Rocksteady Y fue Rocksteady ¡Astar! Vale, o sea que antes Simplemente era Igual un ciudadano Normal y corriente Ahora con la droga, ¿no? Soy mejor, soy más fuerte, ¿no? Vale, por eso igual Es que al principio Estaba muriendo mucho, ¿no? Porque te querían Que te sintieras Como un débil Hostia, chaval ¡Ah, sí! La droga es buena Vale, es Además me hace gracia Porque es una especie Como de Parodea A Rocky Lo que sí voy a hacer Es una cosa Porque no sé Si Soy yo Vamos a bajar un poco La A esto Aquí Vale, por ejemplo Porque no sé si la es Hola ¿Qué ha pasado? Ya la he jodido Vale Porque igual Aquí veis que igual Baja un poco más La Igual no está bien optimizado Todavía, ¿eh? Ojo Porque Juegos más potentes Me van mejor Y este Unis Has vomitado Tu puta madre Chaval Lo que pasa es que Como que quito Muy poca vida ¿No? Me da bien mucho La sensación Como que quito Muy poca vida ¿No? A mí me da mucho La sensación Sustancias negativas Vale, la ninja ¡Eh! ¡Es una rata! ¡Hostia, chaval! ¿Cuánto? Una rata ninja O sea ¿Cuántos guiños A esto, no? A lo diré ¡Oh! Oye, pues Es bien bonita La ratita, ¿eh? ¿Cuántos guiños A tortugas ninja, no? Vale, se llama Vivian ¿Cómo he dicho? ¿Está en inglés? Yo no soy inglés No lo voy a traducir Por desgracia Pero me puedo entender Más o menos Lo que pueden decir Me imagino que nos ha rescatado ¿No? Estamos en algún sitio seguro Cosas por el estilo ¡Mutagen! Este juego Este juego Está basado 100% Tortugas ninja Seguro Es que me lo veo venir Me lo veo venir Me gusta mucho El diseño De la ratita El dibujo Está bastante bien Ojo Mi personaje no habla Soy yo el único que hablo Por cierto Os doy un tiempo Para que leáis Y si no Pues paráis Leéis Paráis Leéis Pero como está en inglés Yo no voy a parar Prácticamente casi Tu padre Ahora es Splinter El padre Splinter Que verás Esta es hija De Leonardo Algo por el estilo Lo que sí veo Que se nota bastante Que es un juego indie Por el hecho De que los modelados Pues a ver Se mueven Como se mueven ¿No? Pero O sea Los modelados Se mueven Como se mueven Pero No es tan mal O sea O sea Este es el escondite No sabemos Lo que ha pasado todavía En este mundo Lleno de animales Atropomórficos No sabemos Vale No puedo hacer eso Yo pensaba No sé Me pone ahí Yo pensaba que si cargaba Al golpe Pues podría ir Me hace un poco de gracia Como corre el rino Pero bueno Vale como ¡Ahhh! ¡Ahhh! Pará 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 Hay que Hay que Hay que Hay que mirar El escenario ¿Eh? O sea Lo digo porque Eh Como puedes ir Para adelante Para atrás ¡Eh! La rata No Esta es otra Me imagino Que estos son Los tutoriales ¿No? Yo que prácticamente Es que no veo Com doctors A ver Bueno, no sé lo que pone Yo voy a seguir para adelante ¿Sí? Eso, eh ¿Qué pone? Vale, mi magia Rata Vale, me da igual, compañero Lo que me digas ¿Esto qué es? ¿También otro rata? Sí, va, todos son ¿Nos encontraremos algún otro animal que... Mierda Que sepa que ha pasado aquí Que nos cuente un poco la historia ¡Mua mía! Pues sí que hay que saltar, ¿no? Para ir para arriba, ¿no? Vamos, compañero del arma ¡Vamos, Rocksteady! ¡Epa! ¡Hombre, Splinter! ¡Mírale! Si lo sabía yo Lo digo yo Si es que lo sabía Una rata un poco... Un poco chunguera, ¿eh? La otra era mucho más mona Tiene un buen rollo A la hora de pintar Los penejes de los personajes Me gusta bastante ¡Uy, se ha enfadado! Vaya, hombre No quería... No era mi intención enfadarte De verdad Me imagino que me estará contando Que es lo que habrá pasado ¿No? Porque hemos llegado a este asunto Porque... Porque veo Hay un tóxico por ahí Quizás lo que se inyectó El otro La cabra esa Que se estaba inyectando Ahí una cosa bastante rara Vaya ¿A que la aplasta? No Vienen los malos Dios, ¿quién es? ¿Coño? ¿Qué era eso? ¿Un oso? ¡Padre! Mirad Es que aún así Incluso enfadada Es muy buena, tío Es que por más que leo Me entero Me entero poco y nada, tío Me imagino que los infectados Han llegado Están atacando la ciudad Y es hora de... ¿No? De rebelarse ¿No? Pues tío ¿Eso? ¿O...? No Que vienen para acá Me imagino que habrá que evacuar Es una pena que no esté en español, tío Igual más adelante lo ponen en español Pero por ahora Lo tenemos esto Ah, joder Que rápido han desaparecido Vale, ¿yo por dónde tengo que ir? A Five ¿Cómo hago todos esos combos, tío? Estoy haciendo un pedazo de combo Ahora mismo No, no, no Que no se gaste, cabrón No sé si va lento Porque tiene que ir lento En algún momento O porque está mal optimizado No lo sé Vaya suples que le acabo de dar A ese ¿De por qué se me ha...? ¡Olé! La cabeza Toma por culo Tú, ¿sabes lo que te voy a hacer? Nada Si no le he hecho nada, ¿no? No me acuerdo dónde hay que ir ahora Hay que volver ¡Ah, amigo! Vale, vale, vale ¡Uh! Pero no me quites el combo Sí, pero siento eso Que se quita muy poca vida Siento, ¿eh? Que se quita muy poca vida, tío Ah, toma por culo Un combo de 53 Habrá que mejorar lo de los combos, ¿eh? Me han quitado mucha vida además Vale, hijo de verdad ¿Aquí no Fai? Aquí Fai seguro No se infectarán las ratas, ¿no? ¡Eh, eh! ¿Pero por qué? ¿Se ha infectado la rata? ¿Qué pasa? No me puedo mover Se ha bugueado Se ha bugueado ¿Ves? Ahora ya me puedo mover Que me mate es otra cosa Y aún así Me da la sensación De que le quito muy poca vida ¿Qué te parece, majo? ¡Bum! 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 ¡Vamos! ¡Splinter! ¡Me van a matar! ¿Cuántas veces he muerto ya? ¿Cuatro veces? ¿En un solo vídeo? Pero también es que lo que digo Le falta optimizarse mucho A poco Porque que se me haya Petado ahí, tío ¿Qué me está haciendo? ¿What? ¿Qué desbloqueado? Special Movies Lo que tú me digas Porque no te entiendo Es con el círculo, creo Que sí, amigo ¿No? No sé si es con el círculo O con qué botón ¡No! ¡El combo! Por favor Creo que con la furia Quito más, ¿eh? No lo sé, ¿eh? No estoy seguro ¡Uy! ¿No está? Por aquí ahora, ¿no? ¡Tú, ratita! ¡Ah! ¡Me van a matar! ¡Auxilio! ¿Qué tú me digas? ¿Qué te vas a matar... Vamos acá ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, un uppercut Vale, un uppercut Me lo imaginaba, me tenía que cubrir Para hacer un uppercut Vale Yo creo que con hacer esta pantalla Lo dejamos, es una buena manera de ver Que tal es el juego, porque me está gustando O sea, no voy a mentir Que me caiga Ok, es porro un poco Ridículo Vale, es un toro Oh ya, tío ¿Qué pasa, compañero? Me bola el toro, tío Sigo diciendo que no sé lo que me dicen Es una pena Me da pena, no sabe lo que me dicen Pero bueno, así voy a jugar al juego Vale, se llama Bullock O Bullock Vale No hace gracia porque los tipos musculosos Con mucho dinero O sea, con oros en el cuerpo ¿No? Cuero y esto Si no llevan el purito Para demostrar que son fuertes Poderosos No, 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 no No son, eh ¿Me vendrá ahora la cabra? ¿Cómo jefe? Bueno, ahí viene ¿Ah no? Brex La rata La rata punk Eh, eh Mierda Qué hijo de puta Déjame Es que quitan más vida que yo, tío Luego es que yo no puedo recuperar vida Por ningún lado, eh Qué mierda Cómo Cómo me la quitaron Es complicado, eh Jugar Es complicado, eh Es complicado No voy a mentir Ahora es cuando me va a matar Hostia, tío Es cometa, tío Pero, ¿existo cuánta vida quita? Eh Cómo se mueve rápido, ¿no? El juego Es que no Me van a matar Nada, me van a matar Eh Mierda Quería esquivarlo No me ha dado tiempo A mí me va a matar Era muy claro O sea Eh Tenía muy poca vida ya Es complicado el juego, eh Igual Igual no es que sea manco Sino que realmente el juego es complicado No sé ¿Pero por qué? No vale, tío No vale cuando me haga Cuando me tiran desde Desde Pero no No te voy a dejar, hijo de puta No, 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 no Los muertos vivientes, chaval Espero que la rata esa No se multiplique más de una vez ¿Qué ha pasado? ¿Habéis visto cómo ha muerto? Vale Ah, es verdad Que tiraba a alguien encima Han secuestrado a la chica, chaval Vale, a la ratita mona Hay que ir a huella entonces O de más Lo peor de que está el inglés Es que no entiende nada Bueno, me veo igual Italiano, chino, mandarino Me hubiera dado exactamente igual Yo Wings Solo tengo Vale, con el RT Se graba la partida Cuando terminas la pantalla Vale, pues Mis penas venenas Esto ha sido No sé ni cómo se quema este juego La verdad Porque no le he visto el título Por ningún lado Exit Limbo Operating Vale Un juego en plan Estilo Pit and A Como habéis visto Bastante un poco Jodido Hay que decir La verdad O sea Tiene su complejidad De aquella De esos juegos De su momento Cosa que Bueno, me gusta Que no sea tan fácil Pero bueno Tampoco me gusta Que Hostia Es un poco complicado Tengo que admitir Que el agarre Me cuesta bastante Lo admito Lo de pegar A mi me ha costado No ruedo Como deber No ruedo tantas veces Como igual El juego me dice Oye mira Rueda No, no ruedo tanto Aún así no sé Me gusta Tiene su encanto Igual tiene ciertos Problemillas Como por ejemplo Que después de una cinemática Se te pete Lo que es el personaje Y no se mueva O cosas por el estilo Todavía creo que les falta algo No hay menú No hay menú Si ahora me salgo del juego No voy a un menú Salgo directamente del juego Y si entro Hay un menú muy 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 feo Que es Nueva partida Continuar Salir O sea que eso Ni es un menú O sea simplemente Es una pantalla en rojo Con tres cosas Y ya está Creo que Por la historia No puedo decir más Iba a decir que creo Una cosa Pero bueno Yo lo diré La historia no tiene mucho más Porque como no me estoy enterando Simplemente creo Que ahora sí Es de alguna infección O alguna base maligna Que quiere Infectar algo Luego ya Seguramente que la trama Es en reversa Pero bueno No es que me disguste Me gusta el estilo Core gráfico que tiene Vaya ahí Pero me falla eso Pues que bueno Como no está en español Me falla Que yo no lo entiendo Es lo único Que me falla Ojalá que el día de mañana Lo ponga en español Y que lo optimicen Un poquitín mejor Un poco mejor Porque he notado He notado He notado Que me fallaba En algunos casos Incluso en algunas Cachos que no voy a poner He notado como que me fallaba Un poco El juego No en el PC Sino Que no me controlaba bien Los botones Pero bueno Es igual Mis vernos y felinas Como he dicho Exilimbo Me ha gustado Pero bueno No lo voy a subir como serie Ya lo dijo claro Pero sí que lo voy a jugar Y lo voy a disfrutar Si subo algún otro episodio Simplemente igual es para Oye mirad Esto va así O alguna otra He hecho creo Pero nos vemos La próxima vez Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!